Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video mas Nos encontramos con las señoras del video pasado amigos Como nos prepararan un mole de aqui de la huasteca hidalguense Muy tradicional amigos Nos van a presentar sus ingredientes Adelante amigas Chilancho, tomate, cebolla, jajonjolín, canela, clavo y pimienta, chocolate al ajo Y vallito tostado Bueno adelante todo el canal son de ustedes Esto vamos a desvenar y lo vamos a pasar en el comal Para que se tuesten también igual los demás ingredientes Todo lo que esta haciendo es el primer paso Ajá Es el primer, bueno ¿Cuanto tiempo se tarda en... Es rápido porque como el comal esta caliente Este es nada mas que se tuesten un poco Porque si se tuestan demas queda el mole amargoso Porque se queman el chile Bueno amigos estamos viendo aqui que ya estan asando tambien el jitomate La cebolla Y los ajos Igual acá tenemos la canela La pimienta Y los clavos Bueno ya que se termino este de tostar todo Ahorita lo vamos a licuar Aqui estan todos los ingredientes Lo que se... Lo que vieron que tostamos en el comal Va a quedar muy rico Porque todavia no se guisa Y tiene un aroma... Este... Vamos a calentar la cazuela El aceite Y se le echa dos cucharadas de aceite De las chiquititas soperas Ya que este caliente Vamos a freir La salsa que licuamos ahorita Ya empezó a calentar Porque se escucha Tiene un sonidito Ya que se caliente bien Pues ahorita ya lo vamos a servir la salsa Tiene... La salsa se le tiene que calentar rápido Porque salpica va Ajá Se le tiene que... Bueno que servir al momento de que una salpiga y ya Porque si le echa por parte igual puede salpicar Estamos dando cuenta que ya empezan... Está empezando a calentar más Pues si gusta lo pueden checar Si ya está caliente le pueden poner una gotita de la salsa Para que vean que tan caliente está Tiene que hervir bien Que se coza bien esto Bueno amigos ya estamos viendo como le están echando el pollo Ya que este... Ya que está herviendo la salsa Se le echa lo que es el pollo Están viendo que le están echando el pollo Y ya que se lo hierva Ajá El infierno no? Pues si se siente mucho calor Ya lo vamos a dejar este... Unos 10 minutos para que hierva bien Y pues ya lo vamos a bajar ¿Con qué se puede acompañar el mole? ¿Nada más con arroz o frijol? Este... Arroz y frijol Ajá Pues lo más común este es arroz Aquí en la región lleva arroz Ajá Pero pues igual pueden servir con frijol Depende del gusto de cada quien Empieza a hervir y ya está soltando lo que es el sabor y huele rico Sí, ya está volviendo rico Aproximadamente cuánto tiempo se lleva en preparar lo que es el mole Para que se guiese el mole 20 minutos Es rápido porque pues este... Primero pues sacas lo que todo es los ingredientes Los pones a asar, ya lo vieron Y este... Se licúan Como 20 minutos Porque pues ya que esté la salsa Pues ya nada más se pone a sozonar Y pues se avienta igual la carne que ya vieron Y pues ya nada más vamos a esperar Que son como 10 minutos Para que hierva bien Y ya lo que ya es todo Se baja y pues ya Bueno aquí en este caso Nosotros estamos viendo que lo hacen en leña Pero en otros lados Lo preparan en otro tipo de cazuelas Porque si lo preparas en estufa Lleva más gas Ah sí, este... Pues como en esta región Nosotros ocupamos lo que es la leña Pues casi la mayoría Cocinamos todo lo que es con leña Para las personas que tienen estufa Pues este... Es un poquito más tardado Ajá, porque no sé si ellos Lo hagan en vaporera Bueno aquí nosotros este... Todos guisamos en todo lo que son De barro Lo que son es la cazuela Tiene que echarle mucha leña Para que caliente rápido lo que es la cazuela Porque está gruesa Ajá, porque está gruesa Y si ustedes este... Cocinan este... En la estufa con cazuela Pues yo creo que les va a tardar más Porque pues está gruesa Sí, porque el video pasado Se prepararon lo que fueron los tamales Igual lo hicieron en una olla de barro De barro Pero lo que es el barro Le da un poquito más de sabor Ah sí, tiene más sabor Se conserva lo que es este... El sabor Bajamos lo que es la cazuela Como les comentaba hace ratito Que cuando se guisa en cazuela Es muy diferente que en olla Porque si se dieron cuenta Que yo ya lo bajé Y todavía está burbujeando O sea que está muy caliente Pues ahorita ya quedó todo Nosotros vamos a acompañar lo que es nuestro mole con arroz Ya lo teníamos preparado Ahorita están sirviendo para que... Para que lo prueben Ahorita nos quedó Quedó muy rico Porque tiene el aroma rico Ahorita los vamos a probar Aquí tenemos las tortillas hechas ya Muy bien chavos Queda muy rico Bueno amigos Y es así como quedó el mole Vamos a probarlo porque acá las señoras ya lo probaron Y nosotros aún no Con un pedacito de alita Quedó muy bueno Sí, no agarró mucho Se ven hasta huele Vamos a echarlo acá Un poquito Sí, ajá Delicioso amigos Bueno amigos Por si quieren que las señoras Vengan a su propio canal Dejen sus comentarios en la parte de abajo Bueno amigos Bueno amigos Hemos llegado al final de nuestro video No olviden suscribirse Darle like Compartir Y activar la campanita de notificaciones Para que les avise cuando subamos una nueva video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Chao, chao Hasta la próxima amigos No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse